No juegues conmigo, no gastar energias, no necesito el escucha, tus argumentos no existas, racistas, no tienes sentido. Nadie es mejor que nadie por empuñar un micro, quédate con esto desde Alcalá, Sevilla en nuestro sitio. Tenemos los mismos derechos, no nos falta respeto, feliz de mi culero negro, no hay diferencia, hace llegar este mensaje, quiero si habla mal a una mujer y dice que la respeta, eres un embustero. No puedes decir lo que te dé la gana, ante la guildad, te quedarás callao, cambian tu mente. No nos puedes jugar sin conocernos de nada, no sabes todo lo que me ha pasado, ni lo que no podía pasar. Un mujer no es solo para la casa, igual que un hombre puedo trabajar, si queremos cambiar el mundo, nosotros debemos cambiar. No te gusta o no, somos iguales, blancos, negros, marroques, nenes y nenas, ni mejor ni peor. No te gusta o no, no te gusta, nuestra bab rotate, si drawla es. No te gusta sus Gracias por ver el video.